Amar a otra persona es una de las grandes capacidades del ser humano. Y vincularnos amorosamente es otra de las facetas de nuestra sexualidad. Hombres y mujeres podemos amar a cualquier edad y por extraño que parezca, las personas adultas mayores también podemos ejercer el derecho a enamorarnos. Existen personas que critican esta posibilidad con argumentos descalificadores, se burlan, hacen chistes, pero nosotros, como la fruta madura, somos más dulces y suavecitas. Yoconda Belli, la poeta nicaragüense, lo dice en un poema sin temor. ¡Ay, señores! ¿No saben ustedes cuánta delicia esconden los cuerpos otoñales? Cuánta humedad, cuánto humus, cuánto fulgor de oro oculta el follaje del bosque donde la tierra fértil se ha nutrido del tiempo. Pero el enamoramiento, dicen los que saben, no es necesariamente como en la juventud. La experiencia con aciertos o sin ellos ha mostrado nuevos caminos para relacionarnos. Continúa la atracción por tales o cuáles estilos de personas, pero somos más conscientes de lo fallido que resulta querer cambiarlas. Entendemos que el placer es responsabilidad de cada quien, pero deseamos compartirlo. Sabemos que la experimentación se toma más tiempo, así que tenemos que pulir nuestras estrategias de selección. Para algunas personas, la pasión no se repite. Otras, en cambio, dicen que la que hoy disfrutan es superior a la vivida en la juventud. Una vez más, no hay recetas, solo experiencias. Lo que no es igual en la manera en que se mira el enamoramiento de una mujer y de un hombre. No es igual. Ellos tienen más permisos sociales para andar con alguien mucho más joven o con varias mientras decide andar con una en especial, cosa que no es necesario. En el caso de las mujeres, el criterio es distinto. Con mucha dificultad, se acepta que se vinculen con alguien mucho menor. Y de las parejas múltiples, hoy ni hablamos. El calificativo tendría cuatro letras. Construir una nueva pareja en la adultez mayor tiene a su favor que las personas involucradas probablemente ya tienen claro el tipo de relación que desean. No temen quedar fuera de protocolos tradicionales como vivir bajo el mismo techo o dormir en la misma cama todos los días. Hay muchas cosas resueltas. Los hijos ya volaron. Ojalá se pueden compartir gustos y aficiones. Construir espacios para la confianza y la intimidad. Es posible que hayamos aprendido a negociar. Ya sabemos que nuestra sexualidad experimentó varias transformaciones. Quizás sea posible alejarnos de todo convencionalismo. Inventar una nueva forma de relacionarnos, de convivir. Y en una de esas, hasta inventar una nueva forma de amar.